Integrantes de la sociedad chilena empezaron a descalificar el procedimiento. Queridas amigas y amigos integrantes de Villa Baviera, se ha utilizado violencia innecesaria, se ha amedrentado a personas que tienen el derecho a vivir en paz y el respeto a su dignidad como tales. Todo ello por una denuncia de un menor que se ha formulado en contra de un anciano de cerca de 80 años quien además sufre la pérdida parcial de la visión. Hernán Larraín, sigue el Estado siempre en vez de apoyarnos a nosotros, apoyó a Colonia de Inidia. Ahora es ministro de Justicia y de los Derechos Humanos. Y yo quiero señalar que una vez más nosotros no aceptaremos el abuso de poder que se ha cometido.